5, 4, 3, 2, 1 Quiero decirles que para mí este es un día muy especial. El encendido del vino representa para un servidor y para todos los que vivimos aquí en Reynosa la esperanza y fe que tenemos en nuestra municipio. La esperanza y fe que tenemos en nuestras familias. La esperanza y fe que tenemos en el Señor Ulloso. Dios, sabemos que este 2021 fue muy difícil, pero también en esta época navideña tenemos que agradecerle a Dios estar vivos. Quiero decirles que los queremos bastante, que lucharemos siempre por el bienestar de todos ustedes y que vamos siempre a trabajar para poder construir el país que cada uno de ustedes se merece. Que Dios me los bendiga y me los bendiga parejo. En estas épocas navideñas les deseamos lo mejor en esta Navidad y un próspero año. Muchísimas gracias.